Pues sí, sí, estuve hablando, ya sabes, con Ibañez, ese amigo mío que es un alto cargo en Correos, y le conté la historia del hijo de Salverón. ¿Toda? Sí, sí, con pelos y señales. ¿También le has contado que el hijo atracó un banco? Por supuesto que sí. En estos asuntos hay que ir con la verdad por delante. La mentira tiene las patas muy cortas. Al final todo se sabe. Te diría que nones, me imagino. Pues no, al final se confesó conmigo. Parece ser que en su juventud también pasó por un trance similar. Tardó mucho tiempo en salir adelante, así que me comprendió perfectamente. Bueno, pero entonces al final le va a dar una oportunidad al hijo de Salverón. Pues sí, parece ser que siempre queda un hueco que otro para los repartidores. Vaya suerte que ha tenido Salverón. Mira, por allí viene Salverón. Acérquese, hombre. Eh, estábamos hablando precisamente de usted. ¿Qué tal, Sebas? Hola. ¿Qué quiere, Pelayo? Es que hace usted tan temprano por el barrio. Estoy acabando el reparto de los pedidos. Hoy quiero terminar temprano porque voy a celebrar con toda la parentela que mi hijo ha encontrado trabajo. Ah, mira qué suerte. Sí, sí, sí. De conductor de una camioneta de correos. Bien, pues este señor que tengo aquí a mi vera tiene mucho que ver con eso. ¿Quién? ¿Pelayo? Sí, sí. Es que tiene un amigo que manda bastante ahí en correos y le llamó ayer para hablarle de tu chaval. ¿Y a usted quién le manda meterse en mis cosas? ¿Qué quiere, darme otra lección? Pero bueno, yo solo pretendía ayudar. Encima enredando con la familia.